Este mes de enero el presidente electo Obama tomará posesión como presidente de los Estados Unidos. Y viendo los medios de comunicación norteamericanos, entrevistas que le hacen a la gente, pues se respira un aire como de esperanza, de optimismo, de ilusión en el tan anhelado cambio que ha prometido el presidente electo Obama. Hace poco hubo una entrega de premios musicales, que a una cantante de color llamada Alicia Keys le dieron el premio de la mejor cantante y el mejor álbum. Me llamó la atención una frase que dijo, dijo, si hemos logrado que un afroamericano llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces cualquier cosa es posible de esperar para bien en este país y pues recibió un rotundo aplauso, aplauso, la gente muy contenta, muy ilusionada. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que haya esa ilusión. Ahora siendo realistas, como dice el dicho, Obama se ha sacado la rifa del tigre, porque la situación económica está muy difícil en su país y ha empezado a tomar una serie de medidas. Lo que se espera de la crisis financiera, dicen que viene en la parte más dura. Personalmente yo no estoy de acuerdo con Obama sobre su postura ante la vida humana. Él está a favor del aborto, está a favor del divorcio express, del control de la natalidad, de ciertas medidas contra la unidad familiar. No estoy de acuerdo. Ahora en lo que sí estoy de acuerdo es en su preocupación de ayudar mucho a la gente de escasos recursos, darles vivienda, empleo, becas de estudio, toda la parte médica, de salud, ayudar a la clase media que se estabilice, que no sufra tantos descalabros por toda esta situación económica. Y se ha conformado un gabinete interesante. Vemos y lo analizamos. Vemos que Obama no solo se ha inclinado por gente liberal, sino también de centro e incluso personalidades políticamente conservadoras. Es decir, me parece que ha mantenido una postura inteligente. Es decir, bueno, metamos gente de valía personal, independientemente de su filiación política. Aquí lo que es importante es su capacidad profesional, su prestigio y su eficacia. Lo de desear es que efectivamente Estados Unidos pueda salir de su crisis y que efectivamente haya cambios profundos en los Estados Unidos, como lo espera la población. Porque lo que le pueda suceder a Estados Unidos, directa o indirectamente, afectará, lo sabemos, a todo el mundo, particularmente al pueblo mexicano. O sea que deseamos, pues, éxito en este desempeño profesional del presidente Barack Obama. Gracias por ver el video. Gracias.